Tú reinarás, este es el grito, que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues Tú dijiste, reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Tú reinarás, dulce esperanza, que al alma llena de placer, habrá por fin paz y bonanza. Felicidad habrá doquier, reine Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Tú reinarás, dichosa era, dichoso pueblo con tal Rey. Será tu luz, nuestra bandera, tu amor será la nuestra ley. Reine Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra patria, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Tú reinarás, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Tú reinarás, reina y ahora, en esta casa y población, ten compasión, del que te implora, y acude a ti en la aflicción. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Tú reinarás toda la vida, trabajaremos con gran fe, en realizar y ver cumplida tu gran promesa, reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación.